Pero también hay los compañeros y compañeras que todas las mañanas, madrugando, 5, 6 de la mañana, sacan sus 4, 5, 6, 10 litros de leche. Y precisamente porque esos politiqueros, hace algunos años atrás, venían acá, a San Gerardo, venían a Chumblín, iban a Victoria del Porteto, iban a Tarqui, a engañar, a mentir a los ciudadanos, no se logró generar un centro de acopio. Y valga la posibilidad y esta oportunidad, compañero presidente, permítame decirles a los habitantes de San Gerardo, cuenten con todo el apoyo del gobierno nacional y del MAGAP, para que podamos hacer un centro de acopio que nos permita que los productores puedan vender de manera directa a las fábricas, a las industrias lácteas. Tengan la confianza en su gobierno nacional. Ese modelo está funcionando muy bien aquí en el vecino cantón de Pucará, en la cual ahí sí quisieron los habitantes, ahí no hubieron esos politiqueros que entraron a mentir y a engañar a la gente. Y por eso, ahí no tenemos ningún problema con el tema de la leche. Ese mismo modelo funciona en otros cantones como Sevilla del Oro, en la cual el MAGAP llegó, organizó a los ciudadanos con los verdaderos productores, no con los politiqueros de siempre, que tratan de engañar y de mentir en relación a esos temas tan sensibles para el campesino. Con ustedes siempre, siempre productores de San Gerardo, siempre con ustedes. Y vamos a avanzar a poder consolidar un modelo con el MAGAP que nos permita tener centros de acopio para que sean ustedes quienes puedan vender directamente a las empresas lácteas. Ese sí es mi compromiso con los productores, con los grandes, con los medianos y sobre todo con los pequeños productores para poderles apoyar en esa iniciativa. Cuenten con ese apoyo, compañeros productores. Gracias.